Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino me voy para dejar que cambie tu destino que seas muy feliz mientras yo busco olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino me voy para dejar que cambie tu destino que seas muy feliz mientras yo busco olvido y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca de un amor, del amor de una mujer se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión vuelve la desolación vivo sin luz Si me alejo de ti es porque yo quisiera que seas muy feliz aunque mi amor se muera me voy sin perturbar tus sueños tan queridos me voy con el pesar de no ser comprendido y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca de un amor, del amor de una mujer se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión vuelve la desolación vuelve la desolación vuelve la desolación vivo sin luz vuelve la desolación vuelve la desolación dale cholito ingrato dale cholito ingrato desolación déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria el viejo puente del río y la alameda déjame que te cuente Limeña ahora que aún perfuma el recuerdo ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la alameda las mines en el templo y rosas en la cara airosa, airosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba del puente a la alameda menudo piel la lleva por la vereda que se temece al ritmo de sus caderas recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda ¡ay!